Me sigo moviendo, me sigo moviendo y sigo perdido en la entropía del amor. Me sigo moviendo, me sigo moviendo y sigo perdido en la entropía del amor. Se me viene una idea loca, loca a la cabeza, ya no debo hacerle caso mismo a mi conciencia. Ya que el corazón me está pidiendo más y más, viene esa sonrisa que me hace resbalar. Siempre quise un motivo pa' estar en la fiesta, hoy mi cuerpo ha cancelado otra vez la siesta. Libido activado, tequila pa' abajo, si la belleza mata ya me has asesinado. Mi cabeza se enreda, para olvidarla no creo que haya una manera. Su mirada me enreda, mi cabeza se enreda, para olvidarla no creo que haya una manera. Su mirada me enreda, y yo me sigo moviendo, me sigo moviendo y sigo perdido en la entropía del amor. Me sigo moviendo, me sigo perdido en la entropía del amor. Me sigo moviendo, me sigo moviendo, me sigo perdido en la entropía del amor. Me sigo moviendo, me sigo moviendo y sigo perdido en la entropía del amor. Viene esa sonrisa que me hace resbalar, sé que a veces el amor se apaga lentamente. Pero aún me queda energía pa' tenerte, es tan fuerte que la entropía se invierte. El caos se convierte en equilibrio de repente. Mi cabeza se enreda, para olvidarla no creo que haya una manera. Su mirada me enreda, mi cabeza se enreda, para olvidarla no creo que haya una manera. Su mirada me enreda, y yo me sigo moviendo, me sigo moviendo y sigo perdido en la entropía del amor. Me sigo moviendo, me sigo perdido en la entropía del amor. Me sigo moviendo, me sigo perdido en la entropía del amor. Me sigo moviendo, me sigo perdido en la entropía del amor.